This is your secret celebrity news. Con hechos que de verdad vale la pena abrir su corazón. Te explicamos a continuación cómo actúa cada signo cuando alguien intenta ganarse su corazón. Foto, unsplash aries. Los aries son personas muy activas que raramente se quedan en casa. Por eso, si alguien quiere ganarse su corazón primero, tiene que mostrar que también tiene ganas salir al mundo y lograr grandes cosas. A un aries solo puedes conquistarlos y le demuestras que no eres conformista. Tauro, las personas de este signo son buenas de corazón pero duras de apariencia, ya que es el signo más realista y determinado del Zodíaco. Será difícil que se le conquiste fácilmente o solo con palabras. Para ganarte el corazón de Tauro se debe ser paciente y demostrar poco a poco que eres digno de confianza. Géminis Los Géminis son personas muy sociables que aman conocer gente nueva, pero no te confundas, no quiere decir que con eso es suficiente para ganarte su corazón. Si alguien quiere conquistarte tendrá que aceptar que estás rodeada de personas y que tienes una agenda social muy apretada. Leer más El signo del Zodíaco que no podrá controlar sus instintos y será infiel en agosto Cáncer Si eres del signo Cáncer Entonces eres una persona muy amorosa que desea con toda su alma encontrar el amor, pero a la vez eres desconfiada y eso provoca que seas demasiado cautelosa con las personas que se quieren acercar a ti. Ganarte el corazón de Cáncer Ganarte el corazón de Cáncer será sencillo al inicio, pero una vez que las cosas se vuelvan serias el desafío estará en demostrarle que en realidad le amas y no le harás daño. Leo a los Leo les gusta ser el centro de atención y no aceptarán menos de lo que creen merecer. Esto significa que ganarte el corazón de Leo no. Es nada sencillo, pues deberás demostrar de mil maneras que en efecto tienes intenciones honestas y no le harás perder el tiempo. Virgo Las personas Virgo no son las más románticas del mundo, puede ser incluso que ni se interesen en tener una relación por largo rato, por lo que no serán tan observadores a la hora de que quieras conquistarlo. Lo mejor que puedes hacer para ganarte el corazón de Virgo es decirle de frente tus sentimientos, foto, unsplash Libra Si eres una chica Libra entonces eres alguien que está muy acostumbrada a tratar con las personas y a adaptarte a muchos círculos diferentes. Esto ocasiona que acercarte a ti sea muy sencillo, pues no pones barrera alguna. Te gusta conocer personas nuevas y si surge una relación le prestas toda tu atención, pues eres muy comprometida, Scorpio Ganarse el corazón de Scorpio no es nada sencillo, de hecho es el signo que más se protege a sí mismo para no mostrar su lado más profundo y sensible. Es bastante sarcástico y eso lo usa como una forma de apartar a los demás. Una vez que logras llamar su atención, puede ser que Scorpio dé el paso para que las cosas procedan. Leer más qué tan compatibles son las parejas del mismo signo del Zodíaco, Sagitario Ganarte el corazón de Sagitario es fácil si sabes cómo divertirle. Capricornio A este signo no le gusta mucho tomar las cosas en serio o que se vuelvan demasiado profundas, pues disfrutan más de la libertad y la diversión. Capricornio Los Capricornios son personas que valoran mucho su reputación y que no les gusta perder tiempo en cosas intrascendentes, por lo que si quieren ganarse su corazón deberán demostrar que poseen un nivel de madurez y seriedad muy alto. Acuario Si eres una chica Acuario entonces no estás interesada en tener una relación como todas las demás y mucho menos le abres tu corazón a una persona ordinaria, ya que tú no lo eres. Para ganarte el corazón de Acuario primero debes demostrar que el amor que ofreces no está condicionado ni que piensas cortar su libertad. Piscis Las personas nacidas bajo el signo de Piscis son almas profundas e introvertidas que se sienten totalmente cómodas estando solas. La dificultad de acercarse a ellos es que no están interesados en conocer a cualquier persona solo para tener una pareja, solo quieren personas que les interesen y lograr eso es bastante difícil. Signos del Zodíaco Cómo conquistar a cada signo Relaciones de pareja Amor en pareja Cómo conquistar a cada signo de Piscis 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 Cómo conquistar a cada signo de Piscis